The Doors, nombre que fue escogido por James Douglas Morrison y Ray Manzarek, fundadores de la banda haciendo alusión a las puertas de la percepción, a quienes luego se sumaron Robbie Krieger y John Densmore para conformar el fabuloso grupo The Doors, conscientes de una filosofía trascendental y mística, guiados por su líder Jim Morrison, quien componía sus canciones bajo la temática de una poesía irreverente. Llegaron a tener éxitos muy sonados como Break On Through, Riders On The Storm, People Are Strange, entre otros. Sus alcances musicales ascendieron a tal magnitud que son hasta ahora la primera banda estadounidense en acumular ocho discos de oro de manera consecutiva. The Doors llega a su ocaso después de grabar el álbum LA Woman. La banda decide tomarse unas vacaciones y en este lapso de tiempo fallece Jim Morrison, que residía por ese entonces en la ciudad de París y es encontrado muerto dentro de su bañera. Alrededor de su deceso hay varias hipótesis de las cuales ninguna han sido concretadas a ciencia cierta. Después de esto, el resto de sus integrantes hicieron un par de álbumes más, pero no tuvieron el mismo éxito como cuando Jim Morrison hacía parte de la agrupación. Sin embargo, The Doors se considera como un emblema de la psicodelia sesentera y banda influyente para muchos rockeros en la actualidad. The Doors ha sido y será una de las bandas más representativas de rock a nivel mundial, ya que demostraron ser un grupo que supo compaginar muy bien las líricas con la fabulosa poesía de Jim Morrison.